Lo siento señora, también rechazo esta No puede ser, es que no puede ser Ha de ser que está mal tu terminal Porque de verdad es muy raro las dos Le recomiendo llamar a su banco Pues sí, este, no sé, me da mucha pena No sé si tengas otra forma de pago porque A ver, bueno déjame hablar al banco Y este, y regreso No me te paso Gracias Ay, es el sueño ¿Qué le dijiste a Guillermo para que te dejara estar acá? ¿En serio? Te vas a quedar, ¿cierto? No, no puedo Dije que iba a ir a correr y no puedo correr toda la noche ¿Yo te puedo decir correr toda la noche? Eso es cierto De verdad Ahora entiendo por qué correr en el mundo está de moda Cardio es cardio Me encanta verte feliz, ¿sabes? Oye Tú sabes que uno puede tener tropezones en la vida Y pues El tema es encontrar la fuerza para levantarse Y saber que uno es mucho más que sus errores ¿Ok? ¿Sí? Deja de jugar con los dulces, Jimena Es mucho más fácil engancharse de lo que uno cree No voy a hablar de eso ¿Pero me estás escuchando? ¿Sabes qué? Creo que Guillermo se debe estar preguntando dónde estoy A ver, espérate Que para Te prometo que no voy a insistir más en el tema ¿Ok? Es tarde para que te devuelvas a la casa Aparte yo Yo sufro de pesadillas Y tus abrazos y tu cuerpo desnudo siempre me viene bien ¿Tú ganas? ¿Plátano o verde? Eres un amor Voy a hacer juegos más seguidos ¿Vas a ir a las cuáles? Aquí te traigo una clienta Te la encargo ¿En qué te puedo ayudar? Dicen que tú tienes mercancía No te entiendo Ok, entonces Que puedes tener algo que me anime ¿En qué te puedo ayudar? 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 Bueno Casi no te escucho ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Sí, estoy en mi casa Nada más que me duele un poco la garganta porque Yo creo que me enfríe de mañana a la noche ¿Puedes venir a mi casa? ¿Ahorita? ¿No debería estar saliendo ya para el circuito? A ver, todavía hay tiempo, necesito verte No, prefiero que nos veamos en el circuito directamente Por favor, es urgente Ok, este... Me tengo que arreglar Te espero No, prefiero que nos veamos en el circuito No, prefiero que nos veamos en el circuito